¿Qué pasa con Joaquín? En el caso olímpico también elevó otro pedido y ambos fueron cursados al intendente municipal, entendiendo que él es la máxima autoridad que deberá consensuar esto con el jefe de área programática, Esquel, para resolver sobre la viabilidad. La Confederación Argentina de Atletismo lo que expone es que Joaquín Arbe, tanto en su viaje al exterior como en su regreso, se manejó en el contexto de una burbuja deportiva que se conoce, que es con los máximos controles posibles, con la prueba de COVID que dieron negativo, también me remitieron la copia de COVID negativo, la última que se hizo antes de subir al avión. Y bueno, la posibilidad de que Joaquín siga haciendo su entrenamiento solo, pero que pueda seguir haciendo el entrenamiento, pero bueno, enfocados en la importancia de que él pueda volver a sus actividades lo antes posible. Y esto, en función de este pedido de la Confederación Argentina de Atletismo, fue que se elevó al señor intendente municipal. Gracias por ver el video.